¿Quién es lo que me acompaña? Ando caminando. ¿Cuánto traigo? ¿Por qué? Ahorita me dan un taco, ahí voy. ¿Usted ya es de almorzón? No está por saberlo, pero no he probado ni un bocado ahorita. Necesitamos seguridad, porque ya hay gente que se está metiendo en las casas. Tememos por nuestra familia. Ayer en la noche, incluso varios vecinos salimos a ser guardia. ¿Rondines? Sí, Rondines. Estuvimos así como, ¿cómo le llaman en México? Como el barrio Bravo, Tepito. Toda la noche, chiflido. Donde pasa alguien desconocido, vámonos todos para allá. No, estamos emputadísimos, no enojados. Emputadísimos, porque no hay ayuda. Ayuda es cero. A la una se nos mete el agua de todo el arroyo que tenemos cerca de la población y fue devastador. Yo necesito rompa y guermes para mi niña, porque tiene sin humedadón. Y estamos vivos de milagro. Necesitamos la ayuda de todos, perdimos todo, no nos dejó nada. Esa es la realidad, así de triste están viviendo en Acapulco. Cinco días ya pasaron de Otis y estas son las varias, muchísimas historias que aparecen junto a la remoción de escombros, la desesperación entre los guerrerenses aumenta. Aparte de todas las carencias que sufren, ahora enfrentan otro problema, el incremento de la violencia, la inseguridad, algunos vecinos se han tenido que organizar, como escuchábamos ahí, para hacer algunos rondines de vigilancia y proteger lo poco que les quedó, lo poco que les sobró ante los robos que se han registrado. Y con esta lamentable pero real imagen de lo que se está viviendo en Acapulco en estos días, comenzamos a través de este cristal este lunes, iniciamos semana. Muy buenas tardes, regresamos de inmediato.